hola bienvenidos a manualidades sin gluten hoy vamos a hacer unas deliciosas galletas brownie sin gluten sin harina sin azúcar y keto vamos allá lo primero que necesitamos es una crema de frutos secos yo voy a utilizar de cacahuetes ten en cuenta que la que utilices sea solamente de frutos secos y que cuanto más fuerte sea su sabor pues afectará el sabor de las galletas así que también puedes utilizar crema de almendras o de avellanas la que tú quieras vamos a utilizar una taza y te voy a dejar abajo en la cajita de descripción todas las cantidades le vamos a añadir una cucharada de aceite yo estoy utilizando aceite de oliva pero podrías utilizar también aceite de coco vamos a añadir los huevos en este caso otros huevos camperos por cierto aquí está saliendo el icono de mi instagram que puedes seguirme estoy como manualidades sin gluten añadimos el edulcorante yo estoy utilizando eritritol pero también podrías utilizar azúcar si es que lo prefieres mezclamos y es importante que lo tengamos a temperatura ambiente que hayamos dejado la crema de frutos secos un ratito fuera para que lo podamos mezclar mejor puede ser tanto crema de frutos secos natural como comprada lo importante eso sí que solamente sea frutos secos triturados ahora le vamos a añadir el cacao que es lo que le va a dar ese sabor tan espectacular a estas cookies o galletas tipo brownie le añadimos también el cacao roto sódico una pizca de sal y ahora vamos a mover e incorporar todos los ingredientes y El último ingrediente son las pepitas de chocolate, en mi caso he utilizado unas grajeas de chocolate torras que he partido en trocitos, podrías utilizar también tableta de chocolate o si tienes ya directamente las chispitas de chocolate, pues perfecto. ¡Gracias por ver el video! Además que tengamos todos los ingredientes bien incorporados, vamos a pasar a dar forma a las galletas. Tenemos el horno precalentando a 180 grados, vamos a coger la bandeja del horno con un papel o con un tapete de silicona y vamos a dar forma a las galletas, o bien con las manos o bien con la ayuda de una cuchara para hacer bolas de helado. Saldrán aproximadamente unas 12 galletas, así que son más bien grandecitas. No hace falta que queden perfectas, simplemente las vamos formando un poquito y las vamos a hornear. Es muy importante en esta receta el hornear, no podemos pasarnos de tiempo ya que si no no vamos a conseguir esa textura de brownie que queda como un poquito, entre comillas, crudo por dentro. Nos van a salir en total, creo que son unas 12 galletas. Aquí están preparadas y ya las vamos a meter al horno unos 8 o 10 minutos, dependerá de tu horno. ¡Mira por favor qué maravilla, qué textura! Si te ha gustado la receta no olvides suscribirte y darle a like. ¡Gracias! ¡Gracias!